Amigos, antes de empezar con el video, les recuerdo que los precios y disponibilidad están aquí en un link en la descripción del video. Ahora sí continuamos. Excelente día, amigos. ¿Cómo están? Estamos aquí ubicados en Porta Real, aquí al norte de la ciudad de Aguascalientes, a unos pasos de aquí de la Clínica 3. Y bueno, esta casa que tenemos aquí enfrente cuenta con cochera para dos autos. Y bueno, antes de pasar a la casa, quiero enseñarles el patio que tiene. Es un pasillo lateral que es muy bueno que lo tenga, si hay doble acceso. Les quiero enseñar aquí el patio que tiene. Sin duda alguna, pues es muy amplio, tiene unos bambús aquí muy bonitos. Tenemos una sombra que ahora sí que nos protege. Tenemos herrería, preparación aquí para el cilindro de gas, área para la lavadora, su boiler. Y bueno, ahora sí vamos a continuar. Acompáñenme. Antes de pasar, quiero enseñarles que esta casa, enfrente no tenemos vecinos. Y aparte, tenemos un parque aquí enfrente. Aquí hay dos áreas comunes, esta es una de ellas. Que bueno, vendría siendo como la principal, ¿no? Porque pues tiene, tiene de todo. También algo muy bueno es de que enfrente tenemos para poner este, carros de visitas y demás. Ahora sí, vamos a pasar. Acompáñenme. Bueno, esta casa es de las que tiene baño y medio, es de las chicas. Tenemos un espacio de sala. Comedor aquí, su cocina equipada. Tenemos el acceso al patio que ya vimos. Contamos con un medio baño. Y básicamente vamos a pasar aquí a la parte de arriba. Por aquí contamos con una recámara secundaria. Y un closet de piso a techo. Este closet es, pues ahora sí que nuevo, ¿no? Se lo acaban de poner recientemente. Tenemos espacio para poner ropa interior, playeras. Aquí otro espacio de camisas, pantalones. Y arriba, contamos con área para blancos, maletas, etc. Aquí tenemos otra recámara secundaria. Que igual tiene sus protecciones. Y closet de piso a techo. Una vista increíble al Cerro del Muerto. Tenemos un baño compartido para las dos recámaras. Y su recámara principal. Que bueno, pues. Cuenta con closet de piso a techo. Y su vista al área común. Y bueno, pues. Básicamente, amigos. Ahora sí que. A continuación. Vamos a pasar a las áreas comunes. Y las conozcan. Acompáñenme. Y bueno, amigos. Pues nos encontramos aquí en el área común de Porta Real. Como podemos observar, contamos con juegos infantiles. Tenemos un lugar de asadores. Un lugar de eventos sociales. Como podemos ver. Esta vendría siendo la primera área común. Que a mí se me hace muy tranquila. Y muy completa. En todo sentido. Muy arbolado. Si observamos a detalle. Pues podemos escuchar a los pájaros aquí. Y bueno, pues. Les voy a enseñar la segunda área común. Acompáñenme. Y bueno, amigos. Pues nos encontramos aquí en la segunda área común de Porta Real. Como podemos observar. Contamos con pequeñas terracitas. Aparatos. Pues ahora sí que para hacer ejercicio. Mucho arbolado. Banquitas. Y por último. Juegos infantiles. Básicamente esto es con lo que cuenta la segunda área común. Ahora sí que espero que les haya gustado el video. Ya saben que si les gustó. Me pueden regalar un like. Compartir. Suscribirse. Y activar la campanita de notificaciones. Para que no se pierdan. Ninguno de nuestros videos. Y bueno. Pues básicamente eso ha sido todo. Yo me despido de ustedes. Y nos vemos hasta la próxima. Hasta luego.